Un juez de control de garantías otorgó la libertad y el beneficio de detención domiciliaria a los sujetos capturados e implicados en el saqueo de un camión cargado de víveres para la población más necesitada. De los hechos presentados el día de hoy en horas de la mañana en el corregimiento Mariangola, vía que conduce de Bosconia a Valledupar, donde una turba intercepta un vehículo y procede a robar, a hurtar la mercancía que este vehículo transportaba. Aquí llegan inicialmente las unidades del corregimiento, quienes son recibidos y agredidos en el momento, se piden refuerzos, llega la policía con refuerzos a esta unidad, con policía judicial, con policía de reacciones, igualmente con nuestro ESMAD, y se logra al momento ya la captura de cuatro sujetos, entre ellos la persona que intimidó al conductor con el propósito de bajarlo y de proceder a hurtar el vehículo. También se logra la recuperación ya a esta hora del 40% de la mercancía que fue hurtada, en estos momentos se encuentran en proceso de judicialización. Estamos invitando a la ciudadanía a que confíe en sus autoridades, a que no procedan por las vías de hecho, que el abastecimiento está siendo garantizado, así es que necesitamos del apoyo y la colaboración de todos. Un juez de control de garantías otorgó la libertad y el beneficio de detención domiciliaria a los sujetos capturados e implicados en el saqueo de un camión cargado de víveres para la población más necesitada. Baelman, mensajerías y domicilios. Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas. Teléfono 581-5016, Whatsapp 302-277-07. Baelman, domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Baelman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros aquí la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiados. Esta es la más responsable y la más rápida. La mensajería Baelman, la más eficiente de Valledup. Mi factura la pago con Baelman, porque son los más responsables. Baelman es mi mensajería favorita, por eso siempre se le hizo su servicio.